Me importa un carajo si me van a criticar Si toda la vida me han querido ver mal Pal carajo todos los eres el bicho van a mamar Pase lo que pase yo en nadie voy a... Quieren ver mal Por mucho que quieran si tú hay en los míos Para nada no van a dictar Te lo digo de ahorita mi hermano por nada en el mundo me voy a dejar Si al día de mañana me muero cualquiera que hablo que no vaya a llorar No me importa si piensas que sos el mejor de esa mierda mi baja es mental Me cago en la madre del diablo si juegas con fuego te vas a quemar De ahora te digo mi hermano siempre que tenga cuidado Nunca le muerda la mano a quien que te da de comer No le temo a la muerte si no soy para morir Si te caigo bien o no eso no me importa a mí Siempre ando en lo mío caminando frente arriba en este mundo que está en frío Me clavo a tu puta porque te hace culo mío Me importa un carajo si lo van a criticar Si toda la vida la han querido ver mal Aguanten la presión porque nosotros no los vamos a dejar Si quieren guerra entonces vamos a derrear Cuando los morimos al mismo yo vamos a dar Los fuletes en el baúl no van a faltar Yo vengo tirando todo lo que nunca creyeron en mí Y también para todos los que caminan hablando de mí Empecé desde cero siguiendo mis sueños Pero siempre van personas que te quieran mandar para el cielo Dime que te pasa cual es el dolor no tengo la culpa que sea mejor Que ustedes no sirvan dime que hago yo para enseñarte quien es el mejor Yo tengo de todo compro lo que quiero salgo todos los días salgo lo que quiero Yo me cojo tu puta si es lo que yo quiero porque a mí me llaman y no ponen pero No importa cuando tú lo intentes mi hermana las personas siempre van a hablar Personas dolidas que cuando tú subes que siempre te quieren bajar Dicen que puede pero no lo tiene Hablan de dinero mami lo mantiene que tira mejor Si remar nunca puede ya no escriba más porque el estrés no tiene Son mi chillider que pasa cabrones vienen a tirarme No tienen cojones para criticarme si no tienen dones Con todo lo que hago no lloren cabrones Haces esta vida no te sientas mal Siempre mejores no lo vas a lograr No hablen cabrones solo por hablar Para imitarme tú quieres no lo vas a lograr No le temo a la muerte sin así para morir Viviendo día a día Viviendo día a día Hasta que llegue el fin Hasta que llegue el fin Listo 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 Chirinuca Chirinuca Solo dinero o entertainment Dinero o entertainment Ah amiento Quaker La Im Augusto Chirinuca